Hola que tal amigos, muchísimas gracias por estar visitando este canal, mi nombre es Anderson Rivera y les doy la bienvenida Pues bien, anteriormente habíamos estado trabajando en un curso básico de Excel donde les explicaba las generalidades de esta herramienta y es un curso completamente desde cero para principiantes el cual pues voy a dejar en la descripción de este video en caso que de pronto no lo conozcas pues en la última sección de este curso habíamos quedado en la introducción a las fórmulas básicas de Excel por eso el día de hoy vamos a trabajar en una función que es bastante sencilla pero también es muy muy útil estamos hablando de la función concatenar con esta función vamos a poder unir dos o más cadenas de texto de diferentes celdas ¿para qué nos funciona esto? muchas veces cuando estamos trabajando en nuestras bases de datos nos dan la información por separado por ejemplo el nombre, el primer apellido y el segundo apellido en casillas separadas lo que hace esta función es unir estas tres casillas y ponerlas en una celda diferente entonces hoy vamos a aprender a utilizar esta maravillosa función pues bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente entonces aquí tenemos una pequeña base de datos bueno, esto es una base de datos que me entregan a mí para organizarle pues toda la información que trae y para ello entonces vamos a empezar a utilizar la función aquí pues voy a colocarle nombres completos y vamos a seleccionar la opción igual concatenar vamos a darle doble clic a la función o podemos escribirla completa y abrir paréntesis o con la tecla tabulada vamos a seleccionar como primero queremos que nos aparezca el nombre entonces vamos a seleccionar primero el nombre, punto y coma luego el primer apellido, punto y coma y el segundo apellido punto y coma es decir para separar cada una de las celdas que estamos seleccionando sin embargo en Excel 2016 en adelante normalmente se utiliza punto y coma pero si ustedes tienen una versión anterior a Excel 2016 muy probablemente no tengan que usar punto y coma sino solamente una coma y ahora cerramos con paréntesis y le damos enter aquí podemos observar que me aparece el nombre ya concatenado en una sola celda sin embargo me está apareciendo un error ¿cuál es el error? que el José Aníbal Madroñero Ibarra me está quedando pegado todo el nombre yo necesito que me quede separado después del primer punto y coma vamos a colocar una comilla y un paréntesis y cerramos con comilla y ponemos otro punto y coma esto significa que lo que coloquemos en medio de esas comillas va a quedar en nuestra fórmula como tal si aquí colocamos un texto o un número pues en la fórmula va a quedar como tal y lo que necesitamos en un espacio entonces por eso lo dejamos entre comillas ahora luego aquí vamos a hacer la misma operación y le damos enter como podemos observar ya tenemos aquí nuestro nombre completo ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a en esta partecita en la esquina de esta celda vamos a darle doble clic y como podemos ver automáticamente ya se nos llenó todos los datos pues que necesitamos que necesitamos diligenciar vamos a ir hasta el final con control y las flechas hacia arriba o hacia abajo se pueden dirigir un poco pues navegar más rápido por la página ahora yo miro que en esta parte pues hay unos ceros esto ocurre porque muchas veces bueno pues así entregaron la base de datos primero primero que todo y también porque a veces en el cruce de bases de datos como estas casillas están vacías entonces Excel si esto está configurado como un número pues obviamente Excel va a notar que ahí pues en ese espacio vacío el espacio vacío equivale a cero sin embargo cuando está en formato texto pues no ocurre esto ¿cómo hacemos para ubicar todos esos ceros? que porque si observo pues hay varias hay varias partes donde están esos ceros y pues obviamente acá nos van a quedar en la concatenación como pueden ver UREST y el cero entonces eso lo solucionamos de la siguiente manera vamos a seleccionar toda esta fila y vamos a ir a inicio y aquí en ordenar y filtrar vamos a colocarle un filtro y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar aquí vamos a organizar ordenar de la A a la Z o también podemos hacemos lo mismo del filtro y seleccionamos todo y luego dejamos solamente el cero bien entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todo esto con CTRL SHIFT y flecha hacia abajo podemos hacer una selección automática hasta abajo y ya tenemos ahí nuestro pues nuestro error corregido pues bien eso es básicamente esta función también podríamos unirla con funciones un poco más complejas como la función si anidad si conjunto o podríamos colocar un sí punto error en caso que de pronto el texto nos coloque un error sin embargo pues esto lo iremos desarrollando poco a poco pues a medida que vayamos avanzando en el curso porque pues esto es algo mucho pues más complejo entonces pues vamos a necesitar como comprender un poco más el tema de todo el conjunto de funciones o de fórmulas que tiene Excel y más adelante pues vamos a aprender a anidar funciones como tal es decir a utilizar varias funciones en una sola fórmula eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias por haber visitado este canal no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones si les gusta este contenido claro está también me pueden dejar un comentario si tienen alguna duda si les gustaría que hiciera un video relacionado con este tema pues también lo pueden dejar en los comentarios en la descripción del video también les voy a dejar este mismo archivo para que ustedes puedan realizar el ejercicio que elaboramos hoy pues no siendo más me despido y muchísimas gracias por visitar este canal nos vemos en una próxima ocasión